¿Qué onda che? Bueno Venimos de Castelar Ya está, entregamos Vamos para Paso del Rey Está ahí pegadito a Merlo me parece ¿Sabes lo que me pasó en esta casa? Che, quiero salir de la oscura Llamé yo, viste? Por teléfono ya de la nube Hablo con el flaco y me dice Che, mirá Mi papá está medio chamina de verda Le podés Entrar al termotangue dentro de la casa Che, dale, no hay problema Che, dale, gracias Chao, chao, pum Che, una casa de locos Che Llego El viejo pobre estaba operado Le habían sacado, no sé, como cuatro dedos del pie Que se yo, bueno Otra vieja que era La mujer Y había una tipa que era grande Pero, va, tampoco tan grande como ellos Pero no tenía todos los patitos en fila, viste No estaba No estaba No estaba en su 100% Optima Entonces Bueno, dentro del termotangue, viste Que el otro Me tenían que pagar, viste Yo salgo afuera de las casas, viste No me gusta que no hay adentro Salgo afuera, viste Afuera del carajo, viste Porque el chabón cuando entró me dijo cerrame la puerta, viste Bueno, viste la puerta de reja Y no va, che Que se escapa un perro, loco Jajaja Enojado Enojado el perro, viste Y me vino a ladrar, viste Yo quieto, ahí duro, viste Yo con los chichos me llevo bien, pero viste No había chance, viste Y no va que me manotea Me... Decí que porque estoy en Bermudita, viste Decí que el chabón no me quiso morder los tobillos Porque si no, no mato, viste Me agarra las zapatillas, che Y yo a los perros los quiero, viste Pero... A mi cuando me atacan me defiendo, loco Jajaja Y arrancamos, che A las patadas con el perro Jajaja Otra chica pobre, va La otra tipa que Era la hija que no andaba bien, bien Digamos, viste Gritaba, po, no me pedía el perro Jajaja Yo a las patadas con el perro El tipo que no se podía mover Ay, 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 la concha de mi madre Que locura, viste Igual quedamos todos amigos, viste Menos con el perro, el perro no quedamos amigos, viste Me pusieron un collar, viste Me quería comer crudo, viste Jajaja Ay, la concha de mi madre Que bárbaro Jajaja Así que bueno, viste Estas son unas cosas que le pasan a estar pagando, che Vamos a este paso del rey lomo Y después a la tarde me espera La guilla de voto Otro en capital No se, había uno en Lanús Y no se si me van a sumar más cosas Lo que pasa es que ya ahora no llego Antes de las 12, ¿me entendés? Vamos a esperar hasta las 2 de la tarde, me quiero matar Y para mañana Y para mañana Porque estaba ahí todo el José Sepá Pero que lo iban a hacer la semana que viene Pero Taraparto ya miró el pronóstico Semana que viene, lluvia toda la semana ¿Me entendés? Y las veces que a mi, capaz que me toca Fato Que se yo, pero las veces que a mi me tocó José Sepá Nunca me tocó Fato, loco Entonces viste Que avisa en otra Gior Ya saben, viste como son Mirá loco, si llueve Me toca barro Si es una calle un poquito mojada no pasa nada Tampoco me voy a quedar enterrado para entregarle al chabón Entonces lo queríamos hacer hoy Pero había uno que dice No, mandamelo después Viste cuando empiezan a romper la bola y ya No, 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 no Entonces al final quedaron Quedó el tipo que Lo recibe mañana o mañana Ya que estábamos, llamamos al otro Porque son 2, por lo que sepa Y el tipo dijo, si, si Mirá que mañana o mañana, viste No le dieron mucho tiempo Y esto como es, porque yo telepase no tengo No sé, mirá loco Yo subí, ya está Te lo pasen no tengo El manual te lo cierran Igual no había barrera, no había un carajo Viste No sé, mirá loco Yo subí, ya está Te lo pasen no tengo El manual te lo cierran Igual no había barrera, no había un carajo Viste Bueno Igual ya estamos acá nomás Porque ahora me va a hacer agarrar Porque voy a ser pegadito a Merlo Me va a hacer agarrar el camino de la ribera de Merlo Que a mí me encanta No sé por qué me encanta Me gusta agarrar cositas esas Viste que rompió, mirá, está toda la huella acá, mirá Tuki, tuki, hasta ahí Se le bloqueó una rueda, no sé qué pasa Este Este Sigue, bueno, che Sigue, bueno, che Vamos a ver lo que han hecho A ver lo que han hecho Son tantos ratos Subí Bueno, nosotros ya salimos, nos veamos atrás, acá trae el camioncito Ya está, viste Pechero huevo, te reparto No sale la otra, vaya acá Sale a la derecha, participas Y acá para un lado te vas para Bellavista Te vas a mandar Bellavista, San Miguel Y para este lado Estuvo aquí 200 metros Solo a la derecha Seguimos por acá Calor hace el ojo Dicen que la semana que viene llueve y refresca Por el amor de Dios Porque no se puede más Y mañana dan como 43 Así que agarrate te reparto Son todos viajes de arco Tengo tortuguitas Madre mía Ringo, saludos, José Cepa Tengo derecho En 200 metros Mira la izquierda Cuanto acá no sé que están haciendo Pero que se actualice el GPS El día que lo abramos No entiendo nada Jajajaja Voy a andar de una voz Ahí estamos Tuquito Y vamos por acá Apúrate así le ganan El paso este que viene acá Muy bien, ¿no? Te voy a matar todas las filas de auto Ahí está Y vamos por acá Por el camino a la ribera de México Por el camino a la ribera de México Vamos por acá Vamos por acá Este tiene un hambre Mirá, flota 24 horas Por ahora me está moviendo la Dijo, yo quiero comer Jajajaja Jajajaja Digo, mirá Vamos a poner una estación de servicio Pongan GNC, ¿eh? No sean grotos, ¿eh? Una tazora a mí no me relaja Jajajaja Arroyo Saladero Tomá Todos los días se prende el horno No me escuché Yo no sé dónde llevarán todas esas autopistas que están naciendo No sé dónde dirán Partido de mierda Dijo Veo la bandera a cuadro Uy, a lo lejos Pero ya la veo Es algo productivo Ahora después me vuelvo para acá Agarro las pistas de vuelta Mi guapú Pongo así derecho Así que bueno Che, me agarra las patadas por un perro Jajajaja Jajajaja Ayer como terminé tarde, claro Ayer como terminé tarde, claro Ayer al final terminé llegando a mi casa a las 5 menos cuarto Desde la mañana ni pasé por casa, no paré a comer, nada No, llegué a esa hora No, llegué a esa hora Tengo una lija, ¿me entendés? Tenía un poquito de queso fresco Y tenía un salami Tenía pan en el freezer Me lo puse en el hornito eléctrico Me hice unos sanguchitos Pero no me hice uno Como para decir tiro Me un morfeto Viste acá A la noche el tipo no tenía ámbito Jajajajajaja El bronco mío Ya a esta hora Que ahora son 12 menos 20 Desde la que es Día una lija ahora esto me encanta seguro donde entra el puentecita que te lo voy a dolar vamos a escuchar de electrónico y que jesus te re bendiga jesus Por lo menos tiene afalto, che. Vamos a ir, carojo, o sea, tenemos que dar unas vueltas acá, no sé. Ahí lo pusimos en dos, está haciendo un calor, pero de novela lo mismo. Ah, carojo, ah, ahí vamos. Ah, carojo, ah, perlato a bazar el rey. Ok. Ah, carojo, carojo. Ah, carojo. Ah, carojo. Ah, carojo. Yo como siempre te reparto que sos un genio, no miraste entrecalles, no miraste un carabasco, no sabés idea. Te pusiste pleno énfasis a la gallega, menos mal que no vine acá un día que esté lloviendo, porque si no sabés qué, ¿no? A ver, a ver, igual la gallega esta es una boluda, podía haber agarrado a hacer dos cuadras de más y salí acá, al asfalto de acá. Eso pasa cuando no conocés, ¿viste? A ver... Busquemos el número, poné en primera Terramardo porque esto es... A ver, a ver... Teoricamente es por acá, ninguna calle tiene número. Tres o tres, mirá, mirá que ranchito me tocó. ¡Oh, oh, oh, oh! Hay casaquinta, papá. Te he pensado, boludo. Te reparto para cualquier lado. No sé, pero no sé si es una empresa o tiene una bandera, qué sé yo, bueno. Ahora la camioneta, te reparto. ¿La viró, men? Esto lo olvidaste cuando pirata con el perro. Bueno, che, nos vemos en la próxima.